El día de hoy queremos hablarles de un tema muy particular y es de la importancia que tienen hoy en día los videos explicativos. Empecemos por entender qué es un video explicativo. Un video explicativo es un medio audiovisual en el que se expone de manera fácil y sencilla una idea, un producto o un servicio, respondiendo a las preguntas qué es y para qué sirve. Hoy en día hemos visto cómo la mayoría del contenido ha trascendido al área audiovisual. Al punto que, si no haces videos para darte a conocer, es imposible cumplir con dicho objetivo. Es por esto que en muchos casos las empresas y negocios locales invierten en marketing o promociones con influencers. Sin embargo, para el tema del video explicativo siempre se requerirá un mayor nivel de entendimiento y más tratándose de algún producto o servicio que lo requiera. Si hablamos sobre arquitectura, industria, salud, arte, cocina, etc., es necesario dar una explicación basada en la teoría y la investigación o cómo lo consumimos siempre a través de un video explicativo. Para esto siempre se requerirá de un grupo de análisis e investigación de la información para poder entenderla, un grupo creativo para idear el video, un grupo de producción que desarrolla todo el video, y así se genera una pieza totalmente articulada que le permita mostrar de manera eficaz su producto o servicio para que su audiencia lo pueda entender mucho mejor, ahorrando tiempo y dinero en sus proyectos, haciendo más eficiente la comunicación. ¿Ahora entiende la importancia de un video explicativo? Acción TV. Creamos experiencias emocionales.